Cuéntame de la prehistoria. Querían, cogían rojas y circulaban. Querían encuerdos. Así querían comer... Grita un poco más, grita un poco más. Así querían comer... ...por qué... ...y también... ...como me pongo. ...muy bien. ...muy bien. ...muy bien. ...y yo no pongo. ¿Y este está pulando, eh? Sí. Ya te está pecando Y te está llevando una caña Y nada Y si terminan Comer o cenar Y nada más Bueno, bien Daniel, bien